Muy buena gente, ¿cómo va? ¿todo bien? Vamos a ver unas noticias que me parecieron interesantes PlayStation 5 detalla su incompatibilidad con PlayStation 4 Solo 10 juegos no serán compatibles Esto me pareció muy interesante Porque hubo muchas idas y vueltas sobre el tema de la incompatibilidad y todo eso Y estos van a ser los 10 juegos que no son incompatibles El DEWBR, que no sé cuál es El Afro Samurai El TT Iceland, Island of Man Just Steel El Shadow Complex, que está muy bueno El Robinson Wisin El Hitman Go Y el Just Dinner Y Shadow Shadow Es todo un tema esto de la incompatibilidad Pero bueno, no son tanto los títulos que no van a ser incompatibles O sea, todos los detalles de la incompatibilidad de la consola PlayStation 4 Que nos permitirá jugar a más del 99% de los juegos Ahora me parece que se justifica esto de pasarse a otra consola Aunque yo esperaría Como les digo, ya me gustaría esperar Porque yo ya me parece que cae un precio elevado Y para una consola que no tiene títulos exclusivos Que la gran mayoría se pueden jugar en PlayStation 4 Yo esperaría Yo Por último, Sony también nos da detalles de algunas de las limitaciones de la incompatibilidad Por ejemplo, el menú de Share nos mostrará Si pulsamos el botón en Duel Sword 4 Aunque podemos seguir utilizando los atajos de las pulsaciones que usamos actualmente para capturar imágenes video El HDR se activará de forma automática en todos los juegos de PlayStation 5 Para desactivarla tendremos que ir a las opciones de video de console Bueno, no todas las personas tienen HDR Son detalles de la siguiente generación Que bueno, estamos en transición Y esos detalles te hacen comprar o no una consola Yo por el momento a mí no me parece atractiva la PlayStation 5 Cuando salga el God of War A mí me atraen los juegos No todas estas cosas La incompatibilidad en parte no me importa Porque yo no voy a vender mi PlayStation 4 Quiero tener mi PlayStation 4 Pero no voy a pagar 100.000 pesos para jugar un solo juego Que va a ser el God of War o el Demon's Soul O sea, no tiene sentido Otra noticia que me pareció interesante es Sony sobre el precio de los juegos de PlayStation 5 El valor es obvio Esto para mí estoy totalmente en contra Que aumenten Los exclusivos de PlayStation Studios para PlayStation 5 Costarán 80 euros en el lanzamiento Un precio que para Jim Ryan ofrece un valor obvio Porque serán los mejores juegos exclusivos del mercado En parte tiene Para mí Es algo muy personal esto Para mí son Los mejores juegos exclusivos Son de PlayStation y de Nintendo Para mí Pero para mí No tiene sentido El aumento de este precio Es muy caro Dicen que en América Van a estar 70 dólares Pero me parece un salto muy grande Acá en Argentina 20 euros Es mucha plata Ya es caro 60 Imagínate 20 Me parece una locura 80 dólares Me parece una locura 80 euros Escuché que iban a estar a 70 dólares en América No lo sé Eso lo tengo que confirmar Jim Ryan Si en PlayStation 5 realmente ofrece una experiencia de próxima generación Habría que verlo Habría que ver este juego Como se llama Este No sé No me acuerdo Destruction Star Está el nombre PlayStation 5 se lanzará el 19 de noviembre en España Y sigue convenciendo mucho más la PC Y 60 euros en PC Claro Bueno Díganme ustedes que piensan abajo del precio Para mí 80 euros Es carísimo Marvel Avengers Pierde jugadores Pero en Crystal Dynamics Confía en recuperarlo pronto No lo he probado al Marvel Avengers Pero me han dicho que la campaña es muy cortita Y que es un juego Como servicio Que vos tenés que Obviamente se va a ir mejorando Y van a ir sacando cosas Porque es un juego ¿Ves? Uno de los aspectos clave En un juego como servicio Es contar como una comunidad activa durante meses y años Algo que por el momento no se está dando Claro Se le está viniendo abajo el juego Este Lo tienen que bajar el juego Al precio del juego Es más Casi todos los juegos como servicio son gratis No sé si dar gratis este juego Pero podría valer mucho menos Díganme si han jugado Marvel Avengers ¿Qué les parece? Yo a mí no me llamó la atención Porque sabía que iba a ser algo así Cuando supe que iba a ser como juego como servicio Y que era relativamente corto Lo descarté automáticamente No estoy en momento de gastar Nada El Medium confirma su fecha de lanzamiento El 10 de diciembre en PC Y Xbox Series X ¿Ves? ¿Para qué me voy a comprar una serie X si yo voy a poder jugar The Medium en mi PC? También eso Eso les hablo del Yo pienso en mi bolsillo Y estamos en Argentina Ese es el tema Yo trato de acceder a los juegos de la manera más Más barata posible En la plataforma que me lo facilite mejor Yo pienso en mi bolsillo Yo no pienso en Xbox En Nintendo En PC En Play No pienso en eso Pienso en mi bolsillo The Medium se prepara para aterrorizarnos En el mes de diciembre El estudio de desarrollo Of Routine Pa desde el aclamado juego de terror Legends of Fear Ha confirmado que su nuevo trabajo Se podrá disfrutar en España Y en todo el mundo El 10 de diciembre Ya el 10 de diciembre The Medium La historia de Marina Tiene muy buena pinta Lo que hemos visto Lo que he visto yo Tiene muy buena pinta A ver si puedo ver el tráiler Mi whole life Looking beyond The edges of our reality Even as a child I saw things That would break A grown man But that thing Solo una medium Puedo resolver este misterio Tiene pinta Me gustó Me gustó lo que he visto Me gustó su juego Ghost of Tsushima Te dejará acariciar Y reclutar perros En su próxima actualización La versión 1.1 De Ghost of Tsushima Incorporará al juego Un nuevo modo de cooperativa Una nueva partida más Y un amuleto Que te permitirá Reclutar y acariciar un perro Tengo que hacer El análisis de esto Ya van a Pronto va a estar El análisis de Ghost of Tsushima Y nada Ahora viene una actualización Viene el modo cooperativo Y todo eso No me quiero extender mucho En Ghost of Tsushima Pero vamos a ver esto A ver que mostraron Que invocó un perro Es muy fantástico El cooperativo Es muy fantástico No me gusta eso Me gustó el tema Bueno no es que no me gusta Está bien Espero que sea No esté relacionado Porque la historia Es muy real Como que es muy útil La historia Y aunque tiene Varias cosas Que no son exactamente Como la historia Pero Me pareció Me pareció Que irse por el tema De la fantasía No sé No me llama la atención Y por último Roblox estaría valorado Actualmente en 4 mil millones de dólares La plataforma para Xbox One Y PC, Android, iPhone, iPad Donde los usuarios Pueden crear y compartir juegos Se prepara para salir a bolsa En Estados Unidos Oh toma para vos Díganme abajo Si juegan Roblox Yo he jugado un par de cositas Es muy para niños Es muy entretenido Y hay como muchos juegos Online A los nenes les encanta Roblox Hay un montón de juegos Que yo no los entendía Pero el tema esto de crear Y cosas así Está muy bueno Le han pegado a Roblox Ah, con Roblox Le han pegado Así que bueno Hasta acá las noticias Espero que les haya gustado Fue cortito el video Era para comentarles Eso de las De compatibilidad Espero que Le haya gustado En serio